Chiquita, no me odies Y por último que va, si me odias, estará de Dios No me odies tanto, te lo pido Que acabaré por creer que tú siempre me has querido Más despechada porque nunca te dio importancia alguna Me aborreces con pasión No se puede negar que existe el odio Pero como el que me tienes, no lo puedo comprender Cuando más se odia, más se quiere Decía un poeta amigo que supo de la verdad Cuando más se odia, más se quiere Decía un poeta amigo que supo de la verdad A todas tus amigas les andas diciendo que soy un canalla Y tú como eres buena ganarás el cielo y tendrás medallas No vivas engañada, busca quien te quiera Que tarde o temprano Todo lo que es odio se convierta al fin en dura realidad No vivas engañada, busca quien te quiera Que tarde o temprano Todo lo que es odio se convierta al fin en dura realidad Eh chacholololo, que del odio al amor no existe más que un paso Y si me odias con pasión, será porque nunca te hice caso A todas tus amigas les andas diciendo que soy un canalla Y tú como eres buena ganarás el cielo y tendrás medallas No vivas engañada, busca quien te quiera Que tarde o temprano Todo lo que es odio se convierta al fin en dura realidad No vivas engañada, busca quien te quiera Que tarde o temprano Todo lo que es odio se convierta al fin En dura realidad En dura realidad